Hola amigos de youtuber, ¿cómo están? En este video voy a enseñarles algunos dibujitos que hice de Fainitsa Candice y Freddy Aquí tengo a Penguin Este... Lo copio de una imagen Que vi la imagen, lo dibujé A ver, vamos a compararlo Este es Penguin del dibujo y esta es la imagen Lo saqué en la papelería Ustedes sacan sus conclusiones en los comentarios Acá está Tecat El gato Y este me salió más o menos Miren, no sé qué me salió mal La cabeza que está muy grande Ahora tengo Wettered Penguin También lo copié de la imagen También déjame en los comentarios Si salió igual De hecho, dígame todo Si alguno de estos salió exactamente igual Wettered Rat No, es red original Solo le puse de Rat Cuando el Rat He puesto solo Rat Y acá tengo I would be it blank El color es un poco confuso Es gris o Que limita No sé Acá tengo a Monster Rat Y Monster Cat Acá tengo un dibujo Este lo hice cuando todavía no sabía ni dibujar a Freddy O Candy O Cindy Digo, nueva Cindy Nueva Candy Ojalá Pingüin antes Con los ojos medio grises Esa cosa redonda La cara negra Tengo Chester Blanca Por el otro lado Tengo a Rat Esto que tiene Bueno, es sangre Ya saben que En los ochentas Allá por los ochentas golpeó un niño Acá está Kat Y no se parece en nada Y ya sé que está en la fábrica No, en el Guadán restaurante Aquí tengo All Candy Así no es Debe ver que Kat Tiene algo morado Siendo reverencia Aquí Candy All Candy era controlado por Kat Aquí tengo Vinny Bueno Aquí Tengo mi horario de la escuela De la seco Esta sí parece nueva Cindy Y este parece nuevo Candy Hay por ahí Aquí tengo pingüin con ojos cafés O sea no No hago italy candy Está al revés Aquí tengo mis propios modelos De Los modelos Nick Tefa Y Nick Candy Nick Call Candy Y Nick Kat Y acá los demás Y Nick Rat Y Nick Penguin Y Nick Chester Y Nick Candy Y Nick Kindy Blanca Ahora sí Pasemos con el Freddy's Acá tengo uno Este es el location Snark Baby Babi Bayora Están todos Y Puse Fontaine Chica Claro Soco Kate Aquí tengo un dibujo Que lo copié De una imagen No No vi la imagen Y lo copié Y lo dibujé Sino que Detrás Puse una hoja Lo puse en la ventana Detrás puse una hoja Y lo dibujé Lo recorté Y le puse cinta Y ahí sí Chica Esto fue Fue creado Por una compañera De la escuela Alguien que se llama Silvia Me hizo Freddy Pero yo no te dudaba Dibujé a Golden Freddy Y aquí uno de Freddy's A hacer pizza Bonnie Freddy Chica Y Foxy Antes de The Witherates Y acá Los de The Real Family Dinner Y acá Uno de McDonald's Son los Personajes de McDonald's Que sacan sus Personas de Witherates Estoy planeando un juego Y de hecho Estas son las cámaras Estoy planeando un juego A los 12 años Y esto también Lo planeo Un juego Yo O sea O sea Angerverse Y pasados de los Sacandis Y estos son Los Invisors Todos estos dibujos Van a estar en mi Facebook Junto a unos más Si te gustó este video Dale like Y suscríbete No te cuesta nada Esto es absolutamente gratis Hasta la próxima Chao